Estamos hoy visitando la zona del Señorío de Molina, el límite con la provincia de Teruel y estamos aquí en el Pedregal con el alcalde, con Alfredo, que un poco nos está diciendo las cosas, las actuaciones que se han ido realizando desde la Diputación Provincial, en concreto el tema de eficiencia energética que, como él luego dirá, supone un ahorro y lógicamente en estos municipios donde las necesidades son fundamentalmente importantes, pues todo lo que suponga a nivel de obras de eficiencia energética, planes provinciales, el tema de colectores, pues ahí tenemos que estar la Diputación.